¿Qué onda gente? ¿Tú cómo están? Yo me llamo Luis, por si no lo conocen Y bueno gente, como vieron en el título Uh, le pedé el re coño al micro Ahí estamos Bueno gente, como vieron en el título, acá abajito Hoy vamos a estar reaccionando a Fresco Remix Me olvidé de decirle a la gente que está conformado a este Fresco Remix Por Calu, Lauti, Machuca, Cuam, Nacho, Chocowete Bueno, Nacho, ustedes también me pidieron esta reacción Lo que son más la gente de Córdoba y el hijo de puta de Calu También me lo pidió Calu Morite, culiao Oh Hasta acá gente Por lo que estamos viviendo, están buenísimas las tomas boludo Aparte se nota que el video está bien grabado Aparte la primera toma esta Esta toma amigo, se va al asco Encima de los efectos del aire, a ver por qué está fuerte boludo Ahí estamos Salgo del party, ando en Ferrari, busco la money Ando todo fresco, tengo la 40 Gramo de molly con todos mis homies Prendo el juego, ando mezclando el spray con el lean Ella me llama, le digo que sí Sabe que ahora subo de a mil Sabe que ahora estoy imponiendo a mí Y anda todo loco pensando en mí Ella me llama, le digo que sí Ando relajado por toda la street A mí me la fuma lo que hablan de mí Son todos unos loros los que hablan de mí Andamos todos locos, culpa de esa shit Tu ganter, todos locos, los manda a dormir Ando todo cebado por culpa del beat Ay Y yo, cero prolems Ay, pa' tu clica señores Bueno Nacho acá amigo, corte Ay, ya se nos matones Ay, tu chico me llamo por un mal de amores Mi vieja me dijo que yo colabore Acá con mi grupo Somos cero prolems Somos cero prolems Somos cero a Record remix Esa toma también está muy épica boludo Y yo, cero prolems Ando con tu joven Mientras me polin Camino no traque por el La del Mauri amigo Mientras fumó fumó de esa shit Ando fresco, bien activo Esquivando el operativo Esa lloria en bucate Eh, güey la parte va me estábamos Sando de esta boludo, eh Me va, va, va La del club Puta se toma una club Con el Subaru en el club Mientras bajábamos la cucho Tengo tu puta cabrada Y tengo la que desalada Fajo billetes acá Van, ya me quiero otra bocata La del negrito amigo Me es zarfada la partita Tengo la que prepara Creo que las metas Hasta creo que las mejores tomas Se lo hicieron con ese chabón, boludo La banda Oiga, fin, dice El helado de una ranca Me llaman en equipe Por saco y corbata Llego del party Con toda la risa Tiene, amigo Yo lo vi una vez En la calle Este chabón tiene un flow Yo lo vi una vez En la calle El chabón Tiene un flow De la concha De su madre Vos lo ve Como se viste El negro Si, si Las tengo grandes Si Mi bolsillo Se ha bajado de plata Huele de whisky Por toda la casa Cojo tu puta Hasta que diga Hasta tengo la rima Secreta en papel Fumo por y yo No fumo papel Todos bailando Los Lilus y ver Llegando del party Del Lilus y ver Si tengo comida No hay nada que perder No me cojino Lo mismo de ayer Flexiando en el hood Salimos pa'l club Andamos activos Saben que Calu Cambia la parte Igual no sea Yo soy el blue Metido en la escena Capsuleando fútbol Con los ojos rojos Y la lengua blue Me llamo tu jeván Es de pago Y yo voy de otra manera Yo soy el blue Metido en la escena Capsuleando fútbol De falta motivo Pa' ser famoso Yo quiero efectivo Y salir del pozo La crisis me obliga A ser talentoso En la calle Repito soy peligroso Ya nos capeamos Con envidiosos Me puse pa'l rey Me salió este coso Querían algo Poco más poderoso Les traje Saqué Ay, ay Pica esa boca Río a la mesa Ando fresco Sabor a fresa Amigo La fruta madre No nos hace nada Estamos bendecidos Quemamos maria En pura recid Tu hoe ya está lista Se quiere venir Por habla es pa' ti Ya lo manda a dormir Me tira la bronca Se quiere morir Yau, yau Tira bifi No es pa' tanto Tan frustrado Tan frustrado y me pregunto ¿Hace cuánto? Tu hoe me quiere niñito Porque yo canto Si me chupa la pija Mientras grabo en santo Llama si quiere coger Fuma si quiere toser Sangre sucia Si hay un solo Dios ¿Por qué hay tantas religiones? Bendiga lo mío Acá todos son pecadores Parecemos trepadores Seguimos salvando bloques Llegando a la cima Sin ayuda de unos dios Por eso se dice Que andamos frescos No creo acá que el Audi No cambió la parte de él Pero igual está cheta la parte de él Y no sé quién sigue O sea, creo que pasaron todos Creo que no sé A ver, vamos a seguir viendo Está bueno el videoclip Es lo que más me va a gustar Lo mío Clave La sube Milo Chiste Maury y la concha de tu madre Pregunta No sé Se me hagan La Riva Se me hagan Se me hagan Se me hagan La Riva El mi hijo me trae el refuerzo atrás del parico más arriba al final del juego cuando mezclando el spray con el link que ya me llama les digo que si sabe que ahora sube a mí sabe que ahora te impuesto para mí bueno gente espero que les haya gustado este vídeo si te gustó dale like compártanlo con todos sus amigos vayan a darle el apoyo a los chicos de fresco remix a calvo a todos los chicos porfa